Amigos de 59TV, ¿qué tal? Muy buenos días. Amigos, los saludamos desde la Ciudad de México en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Es un día especial este viernes 7 de junio de 2024, ya que podemos apreciar la magnitud de la Emperatriz. ¿Quién es la Emperatriz? Es la locomotora que en 1930 fue construida de Canadian Pacific y que llegó a la Ciudad de México y podemos admirar en unos minutos. Es viernes, hora laboral, pero parece un día de fiesta. Parece un día de fiesta aquí. Nos encontramos en la colonia Granada, que es donde vamos a poder admirar la locomotora. Parece un día de fiesta. Otra les va a cambiar la cámara. Escuchen. Escuchen. Vamos a hacer el cambio de cámara. Parece un día de fiesta, como cuando han sido estos eventos políticos que se han generado en el Zócalo. Muchísima gente viene para disfrutar a la locomotora. Ya que estemos en el lugar, volvemos con ustedes. Ustedes dirán, es un día de fiesta verdaderamente. Somos muchísimos los que queremos ver a la Emperatriz. Se tendrán dos horas, no hay mucho sol, hay sombra. Todavía falta media hora para que abran la puerta, pero vemos que la fila es interminable. Interminable. Y aclaro, es una hora laborable, una hora de escuela. Once y media de la mañana aproximadamente. Aunque usted no lo crea, es interminable la fila para poder observar a la Emperatriz. Y es una fila que viene de regreso, de la que está pegada a la pared. Y hace rato les grababa, les enseñaba cómo estaba, por donde venía caminando. Vean, es interminable la fila. Y la cantidad de mexicanos, capitalinos, gente que viene de provincia, de algunos lados, como la que me he encontrado. Que tienen las ganas y el deseo de observar en vivo a la Emperatriz. Veanlo. Es interminable. Podemos ver ya al fondo, los vagones, y una locomotora de diésel. Y esto es más o menos al principio de la fila. Buenas tardes. Abram, mi nuevo abuelo Mucho gusto Mi mamá Mucho gusto Y si soy abuelo Muy bien, adelante Ya le di a Nalo la dirección del canal para Perón Pues hemos ingresado ya a la zona para poder observar la emperatriz Perdón que estoy grabando Tranquila Ya podemos observar ahí Una de las locomotoras diésel Uno de los vagones Ahorita sí, aquí está tranquilo Ese es el relajo allá afuera Mamá, salió la noticia ¿Recuerdas? De su infancia De su infancia ¿No es la distancia? ¿Siete, sí? ¿Siete, sí? ¿Seguro? Sí, yo le digo Gracias ¿Qué trabajó en los trampías? Allá va a ver Son un promedio de 20 vagones, ¿verdad? No sabré decir ¿No? Ayer que en una toma de elección Por más que los quise contar Pero creo que son como 20 Y el último es una vitrina Aquí estamos listos Para ver la emperatriz Aquí mi nieto Mi hermana Mi nietecita Ahí están, miren Y Estamos avanzando en la fila Y atrás de mí tenemos el vagón Observatorio El vagón observatorio Ya vamos acercándonos Uno de los vagones de pasajeros Lástima No se puedan conocer Por dentro de los vagones El Mayor Roger 103 De Canadian Pacific Río San Joaquín Río San Joaquín Nos vemos Saturado arriba El puente Ya nos aceleramos un poco El paso Porque viene gente Atrás de nosotros Este es el Glacier Y ya vamos a llegar Al punto medular Del tren Generator car Y ya vamos a llegar A la emperatriz La tenemos A unos metros Sigan avanzando Por favor Sigan avanzando No te detengas Sigan avanzando Me sacas Me sacas una fotito Sigan avanzando Por favor Sigan avanzando Sigan avanzando Por favor Sigan avanzando Y aquí tenemos A la emperatriz La famosa Locomotora 2816 Perdón Eso es lo que se conoce Como carbonera Donde viene el carbón Supuestamente Para alimentar La máquina Y aquí tenemos Ahorita si vamos a grabar Al revés Eso es todo Eso es todo Adóptenme Llévenme Adóptenme 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 La misma gente La misma gente Provoca esto Lamentablemente La altura De las ruedas Adóptenme Al revés Adóptenme 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 ¡No se detengan! ¡No se detengan! ¡Den oportunidad que pase más gente! ¡Den oportunidad que pase más gente! Aquí tenemos la locutora de frente, y aquí estoy yo al lado. Ahí está la 2816, la famosa Emperatriz. Pues bien, así hemos vivido esta aventura. Atrás de mí, la Emperatriz, en esta gran tarde de viernes 7 de junio de 2024. Hemos tenido oportunidad de estar cerca. Les acerqué algunas partes de la misma locutora que espero les agraden. Los saludamos desde la Ciudad de México. Alcaldía Miguel Hidalgo, su amigo Abraham Becerril de 59 TV México. Y quiero presentarles a una familia que conocí aquí y que nos permitió convivir, estar en este momento tan agradable. Mi nieto Lalo y su hermanita que está acá abajo, están entretenidas. Muchas gracias y muchas gracias Dios los bendiga. Amigos de 59 TV, nos vemos en la próxima. Amigos de 59 TV, nos vemos en la próxima. Pues así hemos terminado el recorrido. Ya estamos fuera de las instalaciones y ese agradable ruido de las bocinas del tren, el claxon, orneta como se le llame. Y así nos despedimos de la Emperatriz Majestuosa, Genial. Gracias por ver el video.